Que tal ataralleros, bienvenidos a mi tierra en un nuevo video Hoy es la cuarta parte de enséñame tu coleccionario favorito O tu figura favorita Que tenemos unos invitadasos muy 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 buenos Así que quédense en este video y vamos a ver sus colecciones Así que comenzamos Pues bien ataralleros, la cuarta parte Ah ya tenía mucho que no hacía este video La cuarta parte de muéstrame tu coleccionario favorito O tu figura favorita Que tenemos muy 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 buenos invitados Pero ahora estoy muy contento porque tenemos más de Sudamérica Y por supuesto de Europa Así que bueno, antes de comenzar Quiero mostrarles yo esta figura que yo tengo Una Birnis Peirce Que cuando recién salió en su mero pageo Antes de que se volviera loca Me conseguí esta chulada de figura Y ustedes se preguntarán ¿Por qué fregados tienes una Birnis Peirce Barbie? Pues que también es coleccionable Además en esa época estaba muy bien esta Birnis Peirce Pero bueno Quería mostrarles esta figura de Birnis Peirce Que sacó Barbie Porque finalmente todo lo de Barbie también es coleccionable Y esta la figura ya también la tengo desde hace mucho mucho tiempo No sé de qué año es Vamos a ver de qué año es esta figura Ah no dice la fecha Normalmente dice pero no A ver aquí dice Aquí debe decir de cuándo es Del 2000 Del 2000 Ya está conmigo 22 años esta figura Pues muy bien Atalayanos Vamos a comenzar Tenemos unos grandes invitadasos Que nos van a mostrar su colección Comenzamos primero ¿Qué les parece? Pues aquí Un compatriota De la ciudad de Guadalajara Jalisco El buen amigo Mauricio Que nos va a mostrar Su figura favorita Que es su santo real Así que Vámonos para Guadalajara Jalisco Para que nos muestre Su coleccionable El buen Mauricio Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles Mi nombre es Mauricio Vázquez Algunos de ustedes me conocen Como Solo Soy Luego Existo Y el día de hoy Les quiero presentar Mi figura favorita O una de tantas que tengo Y comentarles Que yo soy fan De Star Wars Muchas de las figuras Que ustedes ven aquí En esta colección Fueron parte de mi infancia Siguen Siguen vivas A pesar de tantos años Pero tengo una figura Que en lo personal Y particular Es la que más me gusta Que es El señor Boba Fett Boba Fett Fue de las Últimas figuras Que llegaron Tal vez a la colección Que era comunitaria Mía de mis hermanos Pero al final de cuentas Yo soy quien La tesoro Esta figura Esta figura Esta conmigo Desde que yo tenía Aproximadamente Siete años Y es un personaje Que a mi Me impactó Desde que lo vi En las películas De hecho El episodio El retorno de Jedi Es mi favorito Y pues Boba Fett Aquí está Es un Boba Fett Y todavía en buenas condiciones A pesar del uso Que se les dio Y pues bueno Esta es mi figura favorita Les repito Soy fan De Star Wars Puedo mostrar Algunas otras más Pero sin lugar a dudas Esta es La que se queda Como la número Uno Gracias a todos Gusto saludarles De Guadalajara Jalisco Mi nombre Mauricio Vázquez Se lo soy Gracias Pues bueno Que les pareció Ese Boba Fett Ahora si que es el santo Grail Que todo el mundo Coleccionista De Star Wars Quisiéramos tener De verdad Que está muy Muy padre Que bueno que toda la tienes La tienes cuidadita Es algo valioso Y me da gusto Que lo hayas compartido Aquí en la Atalaya De la Justicia Y sígalo en su canal Ahí les dejo La descripción De su canal Que se llama Solo soy Luego existo Muy raro Su nombre Pero Veanlo Hace unos custom Con los juguetes Butle Que se van a quedar Con el ojo cuadrado Me encanta Cuando sube un video Y compone Esos butles Los arregla Y muy Muy bien Los customiza Que se van a quedar Con el ojo cuadrado Vean sus videos De verdad Que están Muy muy padres Y de super lujo Y gracias Mi buen amigo Mauricio Por estar aquí En la Atalaya De la Justicia Pues bueno Atalayanos Ahora nos vamos Hacia Caracas Venezuela Con los Hermanos Retro Que Híjoles No nos van a mostrar Una sola figura Nos muestran Varias figuras Retro Que se van a quedar Con el ojo Cuadrado A esta Adri Y a Pedro Los hermanos Retro Tienen De cosas Muy muy buenas Mejor Vámonos Hacia Caracas Venezuela A ver Sus coleccionables Hola amigos Del Atalaya De la Justicia Hola amigos Nosotros somos Pedro Y Adri Los hermanos Retro Del canal Retro Adoriales Muchas gracias Al amigo De la Atalaya De la Justicia Que nos invitó ¿Verdad Pedro? Sí Muchísimas gracias A mostrar nuestra colección No soy una gran coleccionista No tengo una gran colección Me encantaría Coleccionar más cosas Ya de grandes Pero tengo muchas cositas Que tenía de niña Desde niña Las he conservado Mi mamá me ayudaba A conservarlas Y son Por aquí tengo Un peluche Un peluchito Que ahorita es mi mascota Ahora es mi mascota De el canal De mi canal También este muñequito No sé de qué Será Pero me encanta No sé Me encantaba Desde pequeña Miren No es un juguete Pero esta es una De las cachuchas No sé cómo le dicen En sus países Una cachucha De los pica piedras Que me encantaba También Que me encanta De 92 93 Por allí Estaba niña También este Boba Fett Que fue un regalo De mi hermano Precisamente Cuando cumplí años Ya estaba más grande En los 90 97 más o menos De la saga Cuando se reestrenó Star Wars Y también Por acá Los álbumes De barajitas O de cromos Este de la Ping y Pong Que estaba muy pequeña Y este también Del año Más o menos 1997 Cuando reeditaron Star Wars También por acá Casen de Nintendo Este perrito Siempre es emblemático De la Future Prize Que también Estuvo con nosotros En tantas Días de juegos Bueno Estas son Las piezas Mis piezas favoritas Ok Voy a mostrar Una pequeña muestra De los juguetes Que tengo Por aquí Tengo Un magnífico Juguete Que es este Mercedes Marca Rico Esto es De verdad Muy preciado Por mí También tengo Por aquí A Street Or de Masters The Universe Tengo Más de Masters The Universe Boothed De Masters De Universe Hecho en Venezuela Por Rotoplaz También Skeletor También por aquí Tengo A esta maravilla De juguete Hecho en Japón Marca Popi Es el gran dragón Del espacio Del festival De robots También por aquí Mira estos Calquitos No sé si lo conocen En otras partes Con este nombre De verdad Que esto Para nosotros En Venezuela Para mí Particularmente Fue muy muy bonito También otro juguete Tente Una pequeña muestra Un marquito Y el tente espacial Un juguete Hecho en España Tipo Lego Aquí se comercializó Muy bien Me encantó Y por el último Bueno por aquí Tengo A Han Solo Y a Chewie De Star Wars El Imperio Contra Ataca Y otro De los artículos De juguete Que disfruté mucho De niñez Para mí Estos son Álbumes De Cromos De fútbol De Mundial Italia 90 Y algo muy venezolano Para mostrarlo A toda Latinoamérica A todos los que te siguen La vida heroica De Simón Bolívar Hecha en Venezuela También por la empresa Reyauca Otro juguete También que tengo Es una pequeña muestra De soldeadito De plástico De verdad que Aquí están Formaron parte De la niñez Ojo No me gusta El juguete bélico Pero formaron parte De mi niñez Aquí tengo Una pequeña muestra También Así es amigo Espero que les haya gustado Nuestra pequeña colección Exactamente Gracias a todos Y espero que les haya gustado Como dice mi hermana Y pueden también Síguenos en nuestras cuentas De Instagram Que son Arroba Juguetes Antiguos Y arroba Retro Adriales Y síguenos por nuestro canal Y hermoso tu canal Me encanta ¿Verdad? Bien chévere Tu canal Amigos de la Atalaya De la Justicia Muchísimas gracias Por habernos tomado en cuenta Y tener ese privilegio De estar en tu canal Un saludo Desde Caracas Hacia México Y bueno Muchísimas gracias Desde Venezuela Un gran beso Y un gran abrazo Chao Chao A todo México Que les pareció Atalayanos Verdad Que está De super lujo Y es que nos mostró Algo de lo que ellos tienen Pero Híjoles Me encantó Ese boafet que tiene Es el como el que yo tengo Pero ya lo tiene empaquetadito Esos álbumes Están de super lujo Ah Los juegos de Castelván Y Robocop Ah Eran mi máximo Esos dos juegos Y Pedro De verdad Ese Mercedes Que tiene Yo Lo tenía Y de verdad Que está muy 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 chulo Me acuerdo como Este control era El volante Y como hasta el cable Estaba grueso La verdad es que es una joya Ese Mercedes Y por supuesto Los Tente Quien no tenía Tente Yo tenía Tente A los que no conocen los Tente Era la competencia De los Legos Y Yo tenía que Un tanque militar Un camión militar Y bueno También llegué a ver Un portaaviones de Tente Que estaba De super lujo Así que Muy bien Muy bien Esa colección Que tienen Los hermanos Retro Ahí les dejo La descripción De sus redes sociales Ellos suben mucho 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 En Instagram Ahí está su Instagram De los dos Para que lo sigan Y esta Adri Tiene ahí su canal De retro Que está muy Muy bueno Nos muestra Ahí más cosas Ya más detalladas Que Suscríbanse Y síganlo Está muy 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 bueno Ahora nos vamos A Castilla La Mancha Guadalajara En España De mi buen amigo Johnny Del canal Del Multiverso Frique Acuérdense que Ya he estado Ahí en su canal Que nos va a mostrar Su colección Favorita Su Santo Greal De él Así que Vamos a verlo Ya sin más palabras Vamos a Castilla La Mancha En España Bueno Gus Estamos aquí Para que Veas Mis Bueno Mis figuras favoritas De toda mi colección Bueno Como sabes Soy un Star Wars Cero total Y Claro Tiene que ser Star Wars Y bueno Te voy a mostrar Lo que a mí Más me gusta De mi colección Vale Bueno Vamos por aquí Y son estas Estas dos figuritas De 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 Black Series Son de Hyper Real No tienen Cositas aquí en los brazos Usamos Para que se le vean Las rodillas Y todo Y bueno Estas son mis dos figuras favoritas Junto Con aquella La de Anakin Con la armadura de General Skywalker Y bueno Estas son Mis figuras favoritas Pues eso Gus Espero que te hayan molado Y nada Gracias por Contar conmigo Amigo Pues que les pareció Nuestro mero mole De atalayanas Y atalayanos Star Wars Que gran colección Tiene Y se ven de súper lujo En esa vitrina Como los tienes Muy Muy padre Colección Que tienes De verdad Que están De primer nivel Johnny Y muchísimas gracias Por estar Aquí en la cuarta parte De Muéstrame tu colección Ave O figuras favoritas Y bueno Que colección Tan chula Nos acabas De mostrar Este Johnny Y sigan En su canal Ahí está La descripción Acuérdense En la caja de comentarios Estoy dejando La descripción De todos los invitados Para que lo sigan En su canal Suscríbanse A sus canales Que son Muy 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 buenos Bueno Que les pareció Atalayanos Todas las colecciones Que me mostraron En esta cuarta parte Están De súper lujo Yo disfruto Ver Desde el primer video Que saqué De muestra Metacoleccionable O figura favorita Los disfruto mucho Y yo te llevamos En la cuarta parte Lo dejé ahorita Pasar mucho tiempo Pero ya voy a retomar Más Esta sección Para que nos dan más A otros youtubers Y todas sus colecciones Así que Atalayano Si tú quieres participar O mostrarme Alguna colección O una figura Que tú tengas Lo que quieras Lo que sea Aquí está su espacio En la Atalaya de la Justicia Con todo gusto Me mandan su video Y hacemos La quinta parte ¿No? Vamos a hacer más seguido Ya esta sección Que está creciendo muchísimo Y esto ha sido Gracias a ustedes Pues bueno Atalayanos Si les gustó Este video Y esta cuarta parte De muestra Metacoleccionable O figura favorita Regálenme Muchos 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 Y nos vemos Hasta la quinta parte De esta sección Así que Atalayanos Nos vemos Y muchas gracias A mis invitados Por participar Aquí En mi canal Hasta la próxima Atalayanos Atalayanos